Hay un planteamiento importante que tener en cuenta sobre el salario mínimo y es que su propósito fundamental es la protección social. Es decir, que el salario mínimo se convierta en un piso mínimo de protección social que permita tanto al trabajador como a su familia poder tener una vida digna. Y este debe constituirse como un elemento de política que esté destinado a superar la pobreza y garantizar la satisfacción de estas necesidades que tanto para el trabajador y para su familia. El beneficio de establecer un salario digno y alinearnos con este principio tan importante inherentemente es un bien y es un beneficio inherentemente. Ahora, habiendo aclarado eso, por supuesto, un beneficio es nuestro posicionamiento de marca. Cuanto a resultados de negocio o desempeño a nivel de empresa, menor rotación, menor absentismo y presentismo, más bienestar y mejores niveles de desempeño. Creo que el mayor reto actualmente es cómo alinear las políticas de reactivación económica con aquellas políticas que busquen, digamos, a nivel de empresa, pero también a nivel nacional, garantizar un salario adecuado, ingreso adecuado para los trabajadores y sus familias, que también permita ser un factor adicional que permita dinamizar las economías locales. Estamos haciendo esto y estamos procurando que esto sea el caso para el 100% y nuestra meta es que sea para el 100% de todos y tenemos esta meta ambiciosa para nuestro ecosistema porque nos importa.